El doctor Malio Fabio Márquez, un extraordinario cardiólogo, es el jefe de electrofisiología del Hospital ABC de Observatorio, y es nada más y nada menos que el presidente del Consejo Mexicano de Cardiología, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología y de la Academia Nacional de Medicina y del Heart Rhythm Society. O sea, no eres cualquiera. ¿Cómo saber si tienes el colesterol alto, bueno, o malo? Exactamente. ¿Podemos empezar con la anatomía del colesterol? Bueno, podemos decir qué es el colesterol. El colesterol es una grasa, una de las grasas que tenemos en nuestras membranas celulares, forma parte de todas las membranas de nuestro cuerpo. Es una sustancia muy importante. Estamos acostumbrados a pensar en el colesterol como algo malo, ¿no? Porque los niveles elevados pues pueden conllevar a una enfermedad, que es la ateroesclerosis coronaria. O sea, pero en realidad el colesterol es una sustancia natural y el colesterol lo tenemos en nuestras membranas, en nuestras células. El detalle es que cuando, como todo en la vida, cuando nos pasamos del límite de lo normal, ahí es cuando empiezan los problemas. Para, dámelo en un alimento. ¿Qué es el colesterol? ¿Qué parece? El colesterol es la grasa. ¿Pero qué parece? La grasa que está en la carne. Cuando tienes la carne, por ejemplo, ¿cómo le llaman? La cosa blanca esa que viene en la carne. La cosa blanca que viene en la carne, que a mucha gente nos gusta mucho, tenemos que reconocerlo, porque es lo que hace más sabrosa la carne. Sí, exactamente. O sea, el gordo. El marmoleado, esa es la palabra. Ok, el marmoleado. Por eso, la cosa blanca, la grasa de la carne. Exactamente. La que yo le quito inmediatamente. Mucha gente obviamente se lo quita, por supuesto. Ahora, ¿se ve cómo está la carne cruda o se ve como cuando la cosiste? No, es más de tipo amarillenta. Lo que pasa es que en la carne cruda, pues ya pasó por un proceso, pero es más color amarilla, por decirlo de alguna manera. Color amarillo. Color amarillo, sí. ¿Qué pasa cuando tu cuerpo tiene mucho colesterol, mucha desagrasa? Lo que sucede es que cuando los niveles de colesterol en sangre son excesivos, arriba de 200 miligramos por decilitro, que es el valor normal, el límite de lo normal, entonces ese colesterol se empieza a depositar adentro de la pared de las arterias y puede empezar a depositarse en las arterias grandes, como la aorta, donde sería muy, muy raro que llegara a provocar una obstrucción porque es una arteria muy grande. Pues la aorta mide 30 milímetros, entonces es muy difícil que tenga un problema. Pero en cambio en una arteria coronaria que te mide 3 milímetros, 4 milímetros, entonces si se empieza a depositar adentro de la pared de esa arteria y le empieza a obstruir la luz, entonces sí es más probable que tengas una falta de sangre al corazón, lo que nosotros llamamos isquemia. Ok, pero lo que estás diciendo es que imagínense, si una arteria tiene 3 milímetros, no, la aorta es un boquete de 3 centímetros, No, una arteria de 3 milímetros, tienes tanta grasa en la sangre que se empieza a depositar adentro de la pared. Adentro de la pared, es decir, no se deposita como si fuera lodo o como si fuera alguna sustancia que se pega a la pared por fuera, No, no, se introduce adentro de la pared y empieza a provocar inflamación y empiezan a llegar sustancias que hacen un círculo vicioso y que ese proceso se llama ateroesclerosis, que si es en las arterias coronarias es ateroesclerosis coronaria, si es en las carótidas es carotidia. Entonces, se empieza a formar tanta colesterol en esa arteria que llega un momento en que te queda un pelito para que pase la sangre, un mini hoyito, un mini tubito, hasta que ya ni eso hay. Exactamente. Son dos, digamos, dos escenarios que pueden pasar desde el punto de vista de la fisiopatología. Un escenario es este que tú acabas de mencionar, donde la obstrucción va progresando, va progresando gradualmente. Pasas de un 10 a un 30, un 50, un 70 y a lo mejor a los 80 años ya estás en el 90% y empiezas a presentar angina. Pero otro escenario que también es muy común es que tú tienes una obstrucción tan solo del 30%, 40%, pero esa obstrucción que no es importante para el flujo, de repente se rompe esa placa de colesterol, esa placa que llamamos nosotros de ateroesclerosis o ateroma, se rompe la placa de ateroma y entonces se hace un coágulo. Y ese coágulo, que son plaquetas que se juntan ahí todas, ese coágulo tapa el vaso al 100%. Entonces tú puedes pasar de no tener ninguna molestia a tener un infarto. Y ahí es donde está nuestro deber y nuestra obligación de vigilar los niveles de colesterol en sangre. Tú dijiste algo muy importante, cuidarse a sí mismo. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y la manera de cuidarnos es, en primer lugar, sabiendo cuáles son nuestros niveles de colesterol en sangre. ¿Cómo sabes cuál es el estudio? ¿Cada cuánto te lo tienes que hacer? ¿Quién se lo tiene que hacer? El estudio se llama perfil de lípidos porque te decía que es un tipo de grasa. En ese perfil de lípidos viene el colesterol total, el llamado colesterol bueno, que es el colesterol que está asociado a las partículas de alta densidad, el llamado colesterol malo, que es el que está asociado a las partículas de baja densidad, y vienen también los triglicéridos. Y junto con eso, se debe de pedir una proteína que se llama proteína C-reactiva ultrasensible, que nos indica si está ocurriendo este fenómeno de inflamación que te comento, que ocurre cuando se empieza a formar la placa de ateroma. Entonces, ese es el perfil que hay que hacerse. ¿Cuándo hay que hacerlo? Pues depende mucho de la genética, de la herencia. Si tú tienes un familiar que ha tenido un infarto o que tiene colesterol alto, tienes que empezar desde los 40 a 45 años a medirte los niveles de colesterol. Si tú no tienes ningún familiar, ni ningún factor de riesgo adicional, no eres diabético, no fumas, puede ser a partir de los 50 años. Pero sí es importante medírselos en etapa temprana. Te voy a decir por qué. ¿Cuándo? Ah, entre los 40 y los 50 años por primera vez. Porque el fenómeno de la aterosclerosis, esta obstrucción que yo te comento, no ocurre en un día, no ocurre en un mes, ocurre en décadas. Es decir, si tú a los 40 años te detectas con el colesterol elevado y empiezas a darle tratamiento, puedes evitar un problema a los 60, 70 u 80 años. En cambio, si tú te checas hasta los 70 años, y aunque tengas el colesterol alto y lo empieces a tratar, a lo mejor ya la enfermedad ya progresó y ya no vas a poder hacer nada más que estabilizarla. Pero la enfermedad ya existe. Y a lo mejor ya vas a quedar con alguna limitación para hacer ejercicio, por angina de pecho, etc. Entonces, la recomendación es, si tienes un familiar con colesterol alto, si tienes jantomas, que son acumulaciones pequeñitas de colesterol en la piel, ¿cómo sabes eso? Son unas pequeñas manchas, generalmente aparecen aquí en los párpados, ahí se llaman jantelasmas, unas manchitas como amarillentas, justamente abajo, justamente del párpado. Y si tú ves que tienes eso, tienes que checarte los niveles de colesterol. De hecho, el dermatólogo te manda a checar los niveles de colesterol por eso. No, a mí me explicas. Sí, el colesterol se puede depositar en cualquier lugar, y uno de los lugares donde se puede depositar es la piel. El colesterol en exceso, por supuesto. Y aparte de los párpados, ¿dónde más se te vería que tienes problemas de colesterol? A veces aparece en los codos o en las piernas. O sea, es que no puedo creer lo que acabo de oír. ¿Ven qué importante es hablar de la salud? O sea, ¿a ti te parecen manchas amarillas en los párpados, en los codos? Y jamás pensarías que es eczema, que es urticaria, que traes una alergia. ¿No que es colesterol? Así es, exactamente. Obviamente tienes que tener niveles muy altos de colesterol para que eso ocurra. Y generalmente son casos con hipercolesterolemia familiar, que es cuando se viene heredando de papá, hijo, etc. Y son casos con niveles elevados. Pero sí hay que estar atentos a eso. Entonces, alguien que haya tenido un infarto, alguien en tu familia con colesterol alto, alguien que esté tomando medicamento para el colesterol, ¿tienes estas manchas o diabetes? Dentro de los factores de riesgo para desarrollar la aterosclerosis justamente está la diabetes. Y en México hay una alta prevalencia de diabetes mellitus. Entonces, si tú tienes diabetes, tienes que tener un estricto control de tus lípidos en la sangre. Ok, ¿me puedes explicar la correlación fisiológica entre la diabetes y el colesterol? La placa de aterosclerosis, la placa de ateroma que se va formando, se forma más rápido. O sea, la placa de grasa. La placa de grasa no nada más es grasa, también tienes azúcar. De hecho, actualmente se está viendo que probablemente el azúcar es todavía más peligrosa para esa placa de aterosclerosis que la propia grasa. El azúcar llega y se llama glicosilación. Es un proceso, digamos, que las proteínas que están ahí se llenan de azúcar. Es como si las empalagas de azúcar, por decirlo de alguna manera, y entonces dejan de funcionar. Y al no funcionar bien, permiten que se deposite la grasa y entonces se hace más rápido y más fuerte, más importante el fenómeno de la aterosclerosis. Por eso es que la diabetes es un factor de riesgo muy importante. Y si alguien tiene diabetes, tiene que estar siempre súper al pendiente de sus niveles de colesterol. Y tenemos que tener un control muy estricto, como tú lo dijiste, con los medicamentos que se han diseñado, que se han investigado y que se han encontrado que logran bajar los niveles de colesterol en sangre. Y con eso puedes estabilizar las placas de colesterol. Ahora, la pregunta es, ¿por qué habemos personas que no importa qué comamos, no producimos colesterol? ¿Y por qué hay seres humanos que sí producen colesterol? Y ahí te va la segunda pregunta. Nosotros tenemos un especialista que se llama Erick Estrada, que es nutriólogo vegetariano, naturista, herbolario, exacto. Y él dice que los seres humanos no debiésemos de comer carne, porque somos diferentes, por ejemplo, que los leones. Los leones no producen colesterol, por eso se puede meter 22 kilos de carne roja, cruda. Bueno, la primera parte es la producción de colesterol se produce en el hígado y obviamente depende de dos factores principales. La primera es la carga en la dieta de colesterol, justamente lo que estamos hablando. La cantidad de comida, de grasa, de grasa en la carne, carne de puerco, mariscos, camarones. Son alimentos que tienen mucho, mucho colesterol. Y entonces, si uno exagera, por decirlo de alguna manera, en esos alimentos y tiene una carga dietética muy elevada en colesterol, pues es obvio que nos puede subir el colesterol en la sangre, pero nosotros tenemos un metabolismo en el hígado, que es el que produce el colesterol finalmente. Puede producir colesterol bueno, puede producir colesterol malo. Entonces, no todo el colesterol que uno consume se va a colesterol malo. Una gran parte se va a colesterol bueno e incluso hay personas que pueden tener el colesterol total elevado y eso es a expensas del colesterol bueno. Y ahí no pasa absolutamente nada porque el colesterol asociado a las lipoproteínas de alta densidad, que es el colesterol HDL que ustedes ven en sus exámenes de laboratorio. Y el llamado colesterol bueno lo que hace es que cuando pasa por los lugares donde hay depósitos ya de colesterol, lo saca. Por eso le llamamos colesterol bueno. Entonces, la verdad es que es muy variable, como tú lo acabas de mencionar. Hay gente que puede estar muy delgada y sin embargo produce mucho colesterol. Con cualquier alimento lo vuelve colesterol. Y al revés, hay gente que puede tener cierto grado de sobrepeso u obesidad y tener niveles normales de colesterol. Entonces, por eso es que el punto más importante es medirse los niveles de colesterol para saber cómo estamos en colesterol total, cómo estamos en colesterol bueno, la relación con el colesterol malo y a partir de ahí tomar decisiones de dieta y decisiones terapéuticas. La dieta, por ejemplo, te puede bajar hasta 20 miligramos por decilitro si tú quitas el colesterol de tu dieta y te haces vegetariano como tu amigo. Pero más de eso ya no y ahí sí ya se requieren pastillas, no se requieren medicamentos para bajar el colesterol. ¿Cuáles son las peores cosas que puedes hacer o dejar de hacer para complicarte el tema del colesterol slash el corazón? Pues te voy a decir lo que yo he visto como lo más importante. Obviamente voy a hablar de la dieta, voy a hablar del cigarro y todo eso, pero yo quiero mencionar un punto que es sumamente importante. Cuando a alguien le diagnostican colesterol elevado, cuando a alguien le detectan que tiene el colesterol elevado y le dan tratamiento, no lo debe de suspender a menos que tenga una indicación médica. Uno de los principales problemas que yo veo es que los pacientes toman el medicamento por 3, 4, 6 meses, se vuelven a medir el colesterol, obviamente ya está normal y suspenden el tratamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Que 10 años, 15 años después, vienen los problemas y las consecuencias, vienen los infartos, viene la aterosclerosis. Entonces, por favor, si a alguien le detectan los niveles elevados de colesterol, no suspende el medicamento y le dan medicamento, no lo suspenda a menos que un médico se lo indique. Hay que valorar la dosis, etcétera. Ahora, desde el punto de vista de lo que podemos hacer, lo primero, obviamente, es el ejercicio para quemar esas grasas haciendo ejercicio y lo segundo es bajar las grasas saturadas y las grasas trans. Consumir más grasas vegetales que también tenemos. O sea, no es lo mismo un aguacate que los tacos de suadero. Por supuesto, completamente diferente. ¿Te acuerdas? Este es el colesterol bueno, viene en el aguacate, viene en los cacahuates, en las nueces. Entonces, hay que consumir más antioxidantes que ayudan a que no se forme esta placa de colesterol. Y los antioxidantes naturales, aparte de los cítricos, son las fresas, por ejemplo, los arándanos, los blueberries, todas estas moras que le llaman las moras azules. Todas estas cosas son súper importantes, por eso es que mucha gente las toma en jugos, pero siempre es mejor consumirlos en forma natural. La dieta mediterránea, ¿cuál es la importancia de la dieta mediterránea? Pues que estás consumiendo todos los días ensalada, aceite de oliva, que es igual que el aceite de aguacate o el aguacate per se, que es bueno para nuestro cuerpo. Estás consumiendo un poco de nuez o un poco de cacahuate o un poco de estas semillas. Y todo eso, al final, es muy bueno para tu salud. Por supuesto, bajarle al consumo de carne. Yo no digo que se suspenda por completo, pero sí bajarle el consumo de carne y sustituirlo por pescado. Para aquellos que no les gusta tanto el pescado, porque también aquí hay una cuestión de elección y de decisión, existen los suplementos de omega 3. Y los suplementos de omega 3 o 6 o 9, lo que sea, pueden llegar a sustituir a la ingesta de pescado. Pero lo ideal es consumir cualquier tipo de pescado, porque trae todos los omegas completos. Y eso sería así como que la clave de esto. Los que fuman, dejar de fumar. Cada vez el aumento en el precio del cigarro creo que ha servido para desmotivar o desincentivar el consumo del tabaco. Pero todavía hay gente que fuma. Hay que pedirle que por favor lo deje, porque todas las sustancias que tiene el tabaco favorecen que se forme la placa de ateroma. Y eso es así como que una bomba de tiempo. Si tienes colesterol alto, si tienes diabetes y fumas, pues olvídalo. Yo no soy ninguna gurú de la salud, ¿eh? Ahora sí que yo no tengo la autoridad moral para decirlo. Pero no puede ser que es que la milanesa frita, pero las papas a la francesa, pero los chilaquiles, pero la concha, pero el jugo. A ver, no se trata de que en tu vida vas a volver a comer tocino, o papas a la francesa, o una hamburguesa, o una pizza. No, ni unos chilaquiles, ni una concha, ni un jugo. Que tu dieta mayormente sea una dieta sana. ¿Saben lo que yo amo? Una milanesa empanizada. Pero es que eso me lo como ahora sí que cada San Juan. Pero mayormente, mi dieta, ustedes han visto lo que yo desayuno diario. Un shake de proteína, como nueces, como aguacate, como ensalada griega, como pescado. Me cuesta mucho comer carne roja, pero hago el intento. Pero no como pan, no como azúcar. Dos. No hacer ejercicio es que nunca. Sí. Es que nunca. O sea, no, no todo el mundo quiere hacer CrossFit, no todo el mundo quiere hacer pesas. Oye, pero caminar un poco diario, o correr, o hacer un poquito de bicicleta, algo. De hecho, está demostrado científicamente que para efectos cardiovasculares, caminar una hora al día es suficiente. Obviamente no cuentas si haces 10 minutos para correr a agarrar el autobús, ¿no? Tiene que ser un ejercicio programado a cierta hora del día, ya sea en la mañana o en la noche, y de 5 días a la semana. Entonces, con eso mejoras no solamente tu salud cardiovascular, sino también tu salud cerebral. Nada más les voy a decir algo. El mejor regalo que se pueden dar esta Navidad es salud. Es hacerse su chequeo. Es comprarse una caminadora o una bicicleta o lo que les guste hacer. Claro. Es hacer algo por su salud. El otro día alguien me preguntaba, oye, ¿por qué te volvió a entrar esto de hacer ejercicio sin parar? Porque estoy haciendo una hora de cardio diario más una hora de pesas todos los días de la semana. Y le dije, ¿sabes por qué? Ya no es ni siquiera un tema de vanidad. A mí ya me dio angustia. Yo estoy, cuentavientes, a 4 años de cumplir 60. Yo conozco a mucha gente mayor que está fatal. Si no es la rodilla, es la cadera. Si no es la cadera, es el corazón. Si no es el corazón, es you name it. Y la gente que mejor está, toda su vida ha caminado. Toda su vida ha ayunado. Toda su vida se ha cuidado en lo que come. Yo no quiero tener 72 años y que mis hijos estén batallando con el reemplazo de cadera, pero la rodilla, pero el coágulo, pero pasa de la silla de ruedas, pero a ver quién le pone el supositorio. Yo no quiero estar así. Ese es el mejor regalo que nos podemos dar. El regalo es hacerse el hábito del ejercicio, sea como sea. O sea, yo sí quiero seguir bailando como me ven bailar todos los días, dando vuelta en un tacón de 18 centímetros. Y eso, para eso, necesito un chorro de fuerza en las piernas. Así es. Y ¿saben qué me dijo un día una endocrinóloga? Me dijo, ponte a hacer masa muscular. Claro. Porque si no, quien carga tu peso son las articulaciones. Y ahí te encargo los problemas de rodilla, los problemas de tobillo, los problemas de cadera, de espalda. No, no podemos estar así. Exactamente. Bueno, ok. Malio, si alguien ya quiere ponerse serio y checarse todo el corazón, su holter de 24 horas, su prueba de esfuerzo, su perfil de lípidos, ¿dónde te encuentran? Bueno, estamos en el consultorio 209 de la Torre Mackenzie, del Centro Médico ABC. El teléfono es el 55-7121-6810 y también el 55-5276-1207. Ahí estoy en el directorio médico de la página web del Centro Médico ABC, muy fácil de encontrar. Habemos muy pocos manlios, doctores, así que no hay problema. El diólogo de México. Exacto, y es el jefe de electrofisiología del Hospital ABC de Observatorio. Muchas gracias. Gracias.